Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, un espacio dedicado al análisis musical. Aquí encontraréis partituras analizadas desde el barroco hasta nuestros días. Y recordad que, como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo aparecerán tres enlaces. Uno con la partitura sin analizar para que la podáis practicar antes, otro enlace con la partitura ya analizada y, por último, un enlace a la web. Dicho todo esto, os dejo ya con el análisis de hoy. Hoy os traigo una pequeña pieza para piano de la compositora Mel Bonis. Esta compositora nació en París en el año 1858 y murió en el 1937. La pieza pertenece a su álbum Escenas Infantiles Opus 92, que escribió en 1912, ya bien entrado el siglo XX, y su estilo se podría englobar como romántico. La pieza está escrita en la tonalidad de Fa mayor, pero al tratarse de una obra escrita a principios del siglo XX, la tonalidad está a veces tratada de una forma distinta a los compositores del clasicismo y principios del romanticismo. La sintaxis armónica, es decir, la sucesión de los acordes, será en algunos momentos extraña o poco convencional. Esto es algo muy habitual cuando se analiza la armonía de obras compuestas a partir de 1850, en las que la armonía romántica ya estaba muy avanzada. Con ella, los compositores buscaban sorprender y ser innovadores en su uso. Esto provocó que se abusara de los cromatismos, de las resoluciones irregulares de los acordes o de notas extrañas que, a la hora de analizar, son difíciles de clasificar. Es por ello que el análisis de este estilo suele generar conflictos en ciertos momentos o fragmentos porque pueden tener varias lecturas posibles. A pesar de todo ello, la base del análisis será la armonía y a partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra. A lo largo del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. En esta primera frase, que he llamado A1, Bonis establece la tonalidad de Fa mayor y uno de los dos materiales melódico-rítmicos protagonistas. Encontramos en su inicio esa anacrusa de dominante resolviendo en tónica, tan común en la música, la anacrusa de Do a Fa. Tiene una estructura binaria, pudiéndose dividir en dos semifrases asimétricas y contrastantes. La primera contiene esa melodía ascendente quebrada por los saltos interválicos grandes de séptima y sexta, y que acaba descansando sobre una cadencia rota. Aunque las notas siguen un orden ascendente, al final se genera un carácter melódico descendente por los intervalos mencionados. La segunda semifrase tiene un carácter ascendente en contraste con la anterior. Presenta una progresión en el compás 4 y 5 de acordes paralelos, y ningún acorde de dominante resuelve en tónica. Se evita deliberadamente su resolución, pero en cambio se refuerza el acorde de dominante, Do, Mi, Sol, añadiendo dos acordes de dominante de la dominante que contienen el Si natural. Esos acordes paralelos mencionados son un elemento estilístico del impresionismo, que Bonis acabó asimilando de compositores coetáneos como Debussy. Esta segunda frase es el otro elemento protagonista, A2. Al contrario que el carácter mayormente diatónico de nota a nota de la melodía A1, esta nueva frase A2 contiene saltos, de hecho se trata de acordes desplegados. La armonía está formada mayormente por el acorde de séptima de dominante, y aquí Si acaba resolviendo de forma más clara en los compases 11 y 12 al acorde de tónica, aunque en los tiempos débiles del 3x4. Además, en el compás 11 se añade un Fa sostenido como nota cromática para que la sensación de resolución pierda también fuerza. De nuevo, la frase termina en el compás 14 sobre la dominante suspensión, es decir, en semicadencia. Ahora se repite la frase A2 aunque ya con un carácter de transición, puesto que, como se observa, la armonía se desplaza en el compás 15 con un Do sostenido hacia la tonalidad de Re menor, el tono relativo de la tonalidad principal, y después, en el compás 21, hacia la tonalidad de la dominante del tono principal, hacia Do mayor, dando pie a la nueva sección que vendrá después. La última progresión melódica que repite ese breve motivo conclusivo sobre la nota Do no tiene otra función que la de reforzar ese carácter de transición ya mencionado hacia la siguiente sección en Do mayor. La nueva sección B es mucho más clásica en su concepción. Por un lado es claramente simétrica en sus semifrases en forma de 4 más 4, y por otro lado su armonía es mucho más sencilla. El patrón de acompañamiento que realiza la mano izquierda del pianista es, en esencia, dos voces. Una, la nota superior, que no es otra cosa que la pedal de dominante de Do mayor, la nota Sol, y otra voz, la inferior, que realiza un paso cromático a través de toda la frase de Fa, Mi, Mi bemol, Re y Do sostenido. De hecho, esas notas cromáticas son notas de paso que se podrían haber armonizado pero que, teniendo en cuenta la armonía clara de dominante sobre las que aparecen, no era necesario. Son notas que dan color a la melodía, como el Sol bemol del compás 26, y a la armonía, formando acordes de paso. Con la repetición de la frase exactamente igual en su inicio, acaba desviándose hacia Re menor. Mantiene esa armonía sencilla de dominante tónica, y con la progresión de dos más dos de la frase, se desplaza hacia la siguiente sección. Aunque le he llamado transición, también podría considerarse esta nueva parte como un desarrollo, puesto que aparecen los elementos de las secciones A y B anteriores. El cambio de sección, además, estaba marcado por una doble barra en la partitura. Como muchas formas, sonata, el desarrollo empieza con el material del inicio transformado. Al tratarse de la anacrusa con carácter de dominante tónica, Bonis juega con ese efecto y realiza una progresión en la que va realizando resoluciones sobre los grados primero, sexto, cuarto y segundo de la tonalidad de si bemol mayor, subdominante, por cierto, de la tonalidad principal. La progresión es por terceras. Resuelve sobre los acordes en primera inversión de si bemol, sol, mi bemol, y do. Las notas alteradas de la melodía se van adaptando a las tonalidades por las que pasan como dominantes secundarias. Es decir, en el compás 36 sol menor con ese mi natural fa sostenido. En el compás 37 es mi bemol mayor y en el compás 38 es do menor con el la natural y el si natural. Vaya que está haciendo fragmentos de las escalas mayores o en su defecto de la escala menor melódica ascendente. En la siguiente frase nos encontramos una fusión de elementos. Primero los de la frase a2 con la melodía en forma de acorde desplegado descendente y después de la b1, acompañamiento simple con melodía en negras diatónicas que ascienden. Realiza una modulación a re menor en el momento en que aparecen los elementos de b1. Por último, para finalizar este breve desarrollo, Bonnie se enlaza a varias dominantes que no resuelven en sus tónicas sino que desembocan en otras dominantes. Un procedimiento típico de la armonía romántica. De esta manera se alcanza el momento más inestable de la obra, con ese movimiento cromático que acumula cada vez más tensión y que acaba resolviendo por fin en el compás 51, con el cambio marcado de a tempo y a la vuelta por tanto de la sección A. Como podéis ver, algunas dominantes las he podido cifrar como dominantes secundarias como la del compás 45. Otras, como las de los compases 47 y 49, por su lejanía tonal ha sido necesario modular para marcarlas. Con la vuelta al material melódico principal, vuelve también la tonalidad de fa mayor. El inicio melódico está cortado, surgen esas negras, pero faltan los ritmos característicos del inicio, de corchea con puntillo y fusas. Están, pero no ahí, sino más tarde, en los compases 61 y 62, curiosamente cerrando la sección. Ha realizado Bonis una especie de reexposición invertida de la sección A. Las frases A1 y A2 aparecen repetidas. La frase A2 ahora ya no modula como antes a re menor, sino que aparece estable ya en fa mayor. Resulta curioso como Bonis finaliza esta sección A sobre el acorde de subdominante y genera después un silencio abrupto e inesperado, que aporta esa sensación de silencio dramático. Tras el silencio aparece pues la coda, con una armonía muy clara y conclusiva sobre los acordes dominante y tónica de fa mayor. Así concluiría este análisis. Aquí os dejo, como siempre, con este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal de la pieza. Se ve así como se trata de una forma de lit ternario. Y recuerdo que, como ya he dicho antes, la sección de transición que he marcado podría perfectamente considerarse como un breve desarrollo insertado entre la sección B y la reexposición de la sección A. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.